No deseo olvidarte, ¿quién podría reemplazarte? Tú seguirás siempre aquí, tú seguirás siempre en mí, mientras mi alma sienta la luz del sol. No parece que te has ido, yo te siento aún conmigo. Tú eres todo en mí, yo soy un reflejo de ti en cada cosa que digo. Y vivo. No, abrí los ojos al amor y de tu mano aprendí lo que es vivir, lo que es sufrir. Y también a sentir con el corazón. No consigo acostumbrarme a buscarte y no encontrarte. Si a mi vida pudieras volver, yo te amaría otra vez. Mientras mi alma sienta la luz del sol. Mientras mi alma sienta la luz del sol. Abri los ojos al amor y de tu mano aprendí lo que es vivir, lo que es sufrir. Y también a sentir con el corazón, con el corazón. Mientras mi alma sienta la luz del sol. Mientras mi alma sienta la luz del sol. Gracias por ver el video Gracias por ver el video